Francisco Luna, Pío Caguana, Hipólito Cruz, Adelina Huica, el conjunto de los centenarios de San Cagomayo, saluda al pueblo pimpinto. Las carreteras tan peligrosas a la bajada de mi pimpinto, las carreteras tan peligrosas a la bajada de mi pimpinto. Ay, chofercito, no corras mucho por estas curvas, eres responsable de los pasajeros que van contigo. Ay, chofercito, no corras mucho por estas curvas, eres responsable de los pasajeros que van contigo. Un saludo cordial en pimpinto a la señora Lora Valer Figueroa y a los hermanos Medina Valer. Al pasar puente pimpinto, no te olvides de esta gran fiesta. Quince de agosto, aniversario de cuernos pimpinto. Virgencita Azulta, eres patrona de mi pimpinto. Todos los fieles en ti confiamos con mucha devoción. Con pasas, con pasas, todos mis levantos te celebramos. Virgencita Azulta, eres patrona de mi pueblo pimpinto y del mundo entero. Quince de agosto, fecha recordada, hay carrito blanco en celeste. Virgencita Azulta, eres patrona de mi pueblo pimpinto. Quince de agosto, fecha recordada, hay carrito blanco en celeste. Con pasas, con pasas, todos mis levantos te celebramos. Virgencita Azulta, eres patrona de mi pueblo pimpinto.